Bienvenido, aquí hemos venido con mi cuñada y mi fragoneta, que venimos a recoger la decoración de una fiesta de influyentes, así que vamos al lío. Estoy un poco nervioso con los influyentes, así que vamos a ver. Este pues ya estamos recogiendo los antiluvios y vamos a ver si los cargamos las fragonetas. Esperemos después que lo haré por un tío. Hemos tenido suerte y nos han regalado a las influyentes una tartuki. Mira qué pinta y qué nutre. Buenísima. Adiós, influencers.